¿Qué rollo banda? Yo soy Pilgrim y el día de hoy les traigo un nuevo video en el cual voy a darles de manera rápida una explicación acerca de los cambios que ha habido en el nuevo parche 6.14 de League of Legends. El primero y el más importante de estos cambios es la actualización de Rise ya que llega con una nueva pasiva y una nueva ulti que van a poder disfrutar durante este parche, al igual de una actualización en sus Splash Shards y en su modelo in-game. La segunda actualización que llega a este parche es la de Leona, se ve reducida el cooldown de la Q, una mayor duración en la E, la R hace menos daño y tiene una nueva pasiva. Zona, ahora la pasiva de su R reduce los esframientos de sus skills básicas, un 20, 30 y 40% más de enfriamiento. El daño de su Q es reducido, la curación de la W es aumentada y la velocidad de movimiento de la E igualmente es aumentada. Y tenemos que la inteligencia artificial de Tivers es mejorada, ahora Tivers es menos Peleli. Azir, el daño de los soldados es reducido aunque se mantiene igual al nivel 1 y 18. En Fiora tenemos que la pasiva cura más y la Q tiene más daño progresivo en los primeros niveles. Y la OI, el indicador de la Q, ahora es más exacto para el enemigo, ahora va a ser más fácil esquivar la skill de su Q. Lee Sin, el escudo de su W, ahora es más fuerte. La pasiva de Lux hace más daño pero se reduce el daño de la Q. Ahora Malsajar es más lento y tiene menos alcance en sus ataques básicos. Bopi disminuye el cooldown de su pasiva y el daño pero se aumenta el escudo y ahora se mueve más rápido con la W. Rek'Sai ahora tiene más cooldown en su W al rasear objetivos individuales. Tarilla, el enfriamiento de la W se disminuye, ahora el enfriamiento de la W de Tarilla es aumentado y disminuye el daño de su E. En Víctor, la primera actualización del núcleo Hex cuesta más pero la última va a costar menos. En Yasuo hubo corrección de errores cuando lanza sus skills básicas. Y ahora, el cambio más importante, el dragón de las nubes da más velocidad de movimiento. Hey, hey. Y bueno, esto fue todo por el episodio del día de hoy. Estos fueron los cambios más importantes dentro del parche 6.14. ¿Ustedes qué opinan de este parche? ¿Hubo algún nerf, algún buff que les afectara en sus picks? ¿O qué opinan al respecto? Pueden dejar su comentario en la caja de allá abajo. Yo soy Pirri y nos vemos la próxima.